Buenos días Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bien. ¿En qué programa has estado durante este mes? En el Club 4, en Dungarban, de Parma. ¿Y qué te ha parecido el programa? Pues bastante bien, me lo he pasado bastante, ha sido bastante divertido. ¿Recuerdas alguna actividad que te haya gustado más que otras de las que has hecho? Pues los acantilados de Admore, porque fue un paseo bastante divertido y pudimos hacerme las fotos así de postureo. ¿Te gustaría volver a Irlanda el año que viene? No. ¿Y por qué no? Porque me gustaría ir a Canadá o a Estados Unidos. Ah, ¿en Club 4 también? Sí, en Club 4. ¿Y por qué te gusta tanto el programa Club 4? Pues porque al ser una clase de cuatro personas es bastante diferente a si son un grupo de 20 personas, porque si tú tienes dificilidades en inglés, el profesor se puede centrar en ti más fácilmente y mejorarlas. Entonces, ¿recomiendas Club 4 a todos los compañeros? Sí.